Dos años después estoy de regreso en China y la pregunta obligada es ¿Cómo he encontrado el país? ¿Ha cambiado mucho? Pues la verdad es que no parece el mismo país ni parece el mismo planeta. Y es que la China covídica parecía sacada de una novela de ciencia ficción posapocalíptica y llena de zombies. Sin embargo, la China actual ha pegado uno de esos pendulazos que suele pegar China y ahora dan la bienvenida a los extranjeros. De hecho, si tienes pasaporte español o italiano, francés o alemán, puedes entrar en China sin visado. Esto es de manera unilateral, es decir, los chinos sí necesitan visados para ir a España, Italia, Francia y además no te miran nada, ni vuelo de vuelta, ni hotel, nada, no piden nada. Así que China está en plan damos la bienvenida a los extranjeros. Y es que durante los años de COVID hubo una auténtica huida de extranjeros. No hay estadísticas, pero la mayoría de los extranjeros que residían en China se fueron. Por otro lado, me ha sorprendido muy gratamente que los precios están bastante bajos. No ha habido inflación en este país. No ha sido como en otros países como en España, que ahora los cacos en vez de robar bancos roban almacenes de aceite de oliva. Bueno, eso aquí, al menos con la comida, los restaurantes, no ha sucedido. Los precios están bastante asequibles. Se dice que es que China está ahora mismo en un estancamiento económico y que por eso los precios y la inflación, pues, están moderados. Pero bueno, en este vídeo vamos a ir al lugar más abarrotado de China, que tras una extensa investigación que ha consistido en preguntarle a ChatGPT cuál es el lugar más abarrotado de China, he concluido que son las montañas amarillas, que los chinos llaman Huanshan. Así que, vamos para allá. A tan solo 500 kilómetros de Shanghái, los poetas chinos describen este lugar como un viento suave, una corriente clara murmura entre las piedras. Los bambúes crujen levemente, como si estuvieran contando los secretos de la noche. Los chinos tienen este lugar en su imaginario colectivo como una especie de nirvana entre las nubes. ¿Estará este lugar a la altura de tan altas expectativas del pueblo chino? Dado una gorra con el 666, no sé si es que me ven diabólico, demonio blanco en las montañas amarillas. En 2024, el control social en China continúa en todo su esplendor. Esto incluye reconocimiento facial para entrar en la montaña, además de tener que identificarte varias veces. Cuando superes estos checkpoints, te espera una hora de hacer cola, otra hora en un intercambiador de transporte, en este caso, el autobús. Otro reconocimiento facial. Y finalmente, nuestro favorito, el teleférico. Me explota la cabeza con el nivel de infraestructuras de este tipo de lugares. Uno se imaginaría que uno de los lugares más visitados del mundo pues debe tener un clima soleado, un clima apacible. Pero no es el caso de este lugar. Las montañas amarillas, que suelen tener un clima pues bastante malo, como podemos ver. La ciudad de Barcelona, el lugar más visitado de España, recibe 12 millones de turistas al año, según el Patronato de Turismo de Barcelona. Y aún así, están como cansados de los turistas. Este lugar recibe 80 millones de turistas al año. Siete veces la cifra de Barcelona. La ciudad más visitada del mundo en el año 2023 fue Estambul con sólo 21 millones de visitantes. Aquí, recordemos, 80 millones al año. Para los extranjeros, la montaña más famosa de China es la que sale en la película Avatar. Pero para los chinos, esa no es la montaña más famosa. Para los chinos, la montaña más famosa es esta. Las montañas amarillas. Estas montañas no se llaman así porque sean amarillas. Se llaman así porque hay un emperador que... Hay... El espíritu, el fantasma de ese emperador parece que está por todos lados en esta montaña. Y me da pena porque ese emperador, desde luego, no puede descansar en paz. Porque todos los días tiene un millón de visitantes. Si tú ves las pinturas tradicionales chinas, siempre representan paisajes muy nubosos, muy nublados. Sin embargo, el Observatorio de Turismo Chino normalmente cuando hace sus vídeos promocionales pone estos sitios hipersoleados, súper irreales, con inteligencia artificial a tope. Nada que ver con la realidad de lo que te encuentras cuando visitas este tipo de lugares. La verdad es que montaña no estoy viendo mucha, pero gente estoy viendo a patadas. Puede ser un poco estresante venir a este tipo de sitios porque hay mucha gente con megáfonos que piden a la gente que no se pare para que no haya estampidas porque se puede formar un embotellamiento en un sitio determinado. Entonces, no quieren que la gente se pare bajo ningún concepto. La gente tiene que moverse siempre. A pesar de que no quieren que la gente se pare, en ciertos momentos hay embotellamiento y es como el tráfico. No te puedes mover ni pa'lante ni pa' atrás. Hace tanto viento que hay gente que ha salido volando dos o tres metros. La mayoría de la gente se tiene que agarrar a algo cuando vienen rachas fuertes de viento. Esto es una locura. En paraísos en Asia siempre hay sufrimiento. A veces frío, a veces calor, a veces viento, a veces caminatas interminables. Para escalar las montañas chinas no hace falta que seas un atleta olímpico porque están llenas de infraestructura, tienen teleféricos por todas partes, algunas montañas tienen incluso ascensores que te llevan hasta la cima y todas las montañas tienen caminos, senderos definidos que tienes que seguir. En China la tecnología no te hace la vida más fácil, te hace la vida más difícil. Antes venías a un sitio como este, pagabas y te daban un cartón con el que podías acceder a todos los sitios. Ahora te escanean la cara como unas cuantas veces, tienes que escanear el pasaporte continuamente, hay un montón de checkpoints. Además, da errores continuamente, especialmente si tienes pasaporte en vez de lo que sería el DNI chino. Esto es plena cima de la montaña y está lleno de restaurantes. Parece un centro comercial en la cima de la montaña. Cuando vengas a las montañas chinas tampoco hace falta que te traigas comida ni bebida porque están llenas de tiendas. Voy a probar la comida entre las nubes, como la llaman aquí. Y también hay un ruido que lo flipas en las montañas chinas. No es un lugar para encontrar la paz, la tranquilidad, la meditación. Es curioso que mucha gente considera una tragedia que China o el planeta en general vaya a perder población en las próximas décadas. Creo que deberían de venir aquí para comprobar que es que no cabe aquí alguien más o deberían de ir a la India donde no hay lugar en donde meterte en toda la India donde no te salga gente. Todo el este de China está superpoblado de una manera elefantiásica. Es cierto que la parte occidental de China está infrapoblada pero es que allí desde luego no puede vivir nadie porque son planicies a 4.000 metros de altura, no hay tierras fértiles, no están hechas para la vida humana. Todas las zonas fértiles de China están hiperpobladas a un nivel de que no cabe ya más gente. Cuando hago rankings de países para visitar en Asia mucha gente me pregunta que por qué no incluyo a China, que si es que tengo una agenda en contra de China o algo, pero en este vídeo podemos ver algunas de las razones. Las atracciones turísticas chinas tienen las mayores aglomeraciones del mundo. Olvídate de París, olvídate de Venecia, olvídate de Barcelona. El turismo chino es tremendo. Las aglomeraciones son absolutamente otro nivel. igualmente China tiene bastante mal clima, sobre todo en sus ciudades más conocidas Pekín, Shanghai tienen una primavera muy corta, pasan directamente del invierno al verano, de mucho frío a mucho calor y todo el este y centro de China es muy lluvioso. Por eso, mi consejo para viajar por China es siempre uno, aléjate de los lugares turísticos, aléjate de los lugares que aparecen en Instagram. Siempre vete a lugares más desconocidos y menos visitados. Regla número dos, el oeste de China es muchísimo mejor que el este. A pesar que en el oeste no hay ciudades importantes, a pesar de que nadie habla del oeste de China, es mucho mejor que el este. Tal vez te preguntes por qué viene tanta gente a este lugar. Probablemente no te parece tan impresionante como para tener esa cantidad exagerada de turistas y la razón, bueno, es porque aquí viene todo el mundo, es lo que hace todo el mundo. Por eso es tan importante el marketing. Son mejores unas zapatillas Nike que unas zapatillas normales, no necesariamente, pero las Nike son las que tiene todo el mundo, entonces es las que todo el mundo quiere comprar. Con el turismo pasa lo mismo, todo el mundo quiere venir aquí. Los seres humanos somos muy seguidistas, seguimos las modas, seguimos las tendencias, copiamos lo que hace el resto de la gente. Y es que viajar es dolor, sí amigos, viajar es dolor, siempre lo ha sido. Habría que preguntarle a las caravanas de la época de Marco Polo cómo era viajar. Tenían que cruzar el desierto del Takimaclan, 40 grados, muertos de sed, teniendo cuidado que ninguno de los bandidos que andan por ahí pues les asaltara con un montón de problemas. Imagínate que el camello está con diarrea. No hagan caso de aquellos que venden el tema de los viajes como una actividad placentera, sobre todo por Instagram. Esos profetas de Instagram no tienen razón. Cuando viajas ves belleza, sí, pero el precio que tienes que pagar para alcanzar a ver esa belleza es el dolor. Es como el escalador. Cuando escala la montaña está sufriendo, pero cuando llega a la cima siente placer. Con los viajes sucede lo mismo. Bueno, qué decir de este viaje. La verdad es que he visto mucha más gente que montañas porque montañas la verdad es que he visto poco, pero me ha gustado la climatología. La verdad es que este tiempo tan ventoso le da un tinte épico al viaje. La verdad es que eso de subir a la cima de la montaña y ver gente volando por ahí la verdad es que ha sido interesante. ¡Gracias!